Diario del Doctor Araos En un intento por congraciarme con las masas pobres y de tiondas Me decidí a mezclarme entre ellos en un día muy cristiano La procesión a Luján Yo soy muy religioso, pero soy más del Papa Francisco De ir a Italia a regodearme con el techo de oro del Vaticano No de hacer cola para comprar un chipamu grosso en Linears Mientras dos muchachos pasan con una virgen destartalada en brazos Y arrancamos la caminata y ya me quiero matar Como no podía ser de otra manera La banda de sonido del pobrerío es la cumbia Nunca un voz a algo de Marta Argerich ni en pedo Pero si mucho del guachón Y bueno, son así Y que mal preparados están para la caminata Yo me traje unas zapatillas especiales que no hablan castellano, obvio Las compré en Nueva York y tienen un colchón de aire de medio metro de alto Estos salvajes van en hojotas o en las toppers pizapapas No entienden nada Pero que son duros, son duros Después de mucho patear, a la altura de Morón Veo pasar el Sarmiento Y estoy tan cansado que pienso algo que jamás creé imaginar Y si me subo, por suerte recuerdo el juramento que hice hace décadas Nunca subí, ni subiré a ningún transporte público Porque no soy pobre Así que dejo pasar el tren, quise y guapie El pedo que tienen todos los muchachos a mi alrededor es tremendo La baranda a tinto barato te voltea Yo hago un tiki atrás de un árbol para ayudarme a seguir Pero un tiki de calidad Con lo que me salió esta bolsita le podría comprar las chozas a las tres lauchas que caminan al lado mío Después de horas se ve a lo lejos la tan esperada iglesia de Luján Hago otro tiki que me envalentona y me pone arrogante Apuro el paso empujando a todos para llegar antes que ellos Cierran la iglesia que llegó el doctor Quiero entrar ya solo Soy Vic, grito Al parecer nadie me escucha porque no me dan bola Entro a la iglesia y es un quilombo de gente de pelos oscuros Me siento en un recital de la mona y me quiero matar Es increíble ¿Deprimido? Llamo a mi limusín para que me pasen a buscar Es hora de volver al country tomando whisky y dándome un último nariguete Eso sí, la caminata Luján no la hago nunca más